Y le presenté la idea de que quería intentar eso un poco más, ¿no? A lo cual me dijo que... Bueno, no recuerdo ni lo que me dijo exactamente, pero vamos, no fue una situación fácil en aquel momento. Fui al psicólogo, varias sesiones, también... ¿Perdón? ¿Lo entiendes? O sea, ¿empatizas con ella? ¿Lo entiendes? Y se me fue todo al carajo nada más empezar. Pero bueno, sí, más. Otra experiencia más que también me ayudó a darme cuenta de que podías tener quizás 600.000 manos a 4 bebés y eso no significaba que mi Winray fuera a 4 bebés en aquella época. Realmente no lo era en aquel momento, ¿no? Buenas a todos, chicos. Mientras vais entrando, ya deberíamos estar en directo. Confirmadme, por favor, que se escuche todo bien. Debería estar todo perfecto. Muchos mensajes de... Me estoy poniendo nervioso, ¿vale? Candela, Twitch, Miguel, que me va a dar algo. Bienvenidos a todos a este canal. Todos se escuchan bien, me habéis comentado. Todo se vería a ver bastante bien. Tenemos otro inbio, tenemos un montón. Muchas gracias a todos por subs y demás. No me lo tengáis en cuenta. Buenas, Claudia. Estamos en directo con la charla con Ceros. Lo tienes aquí disponible en el canal de twitch.tv barra mentoboker. Nos vemos. Estamos ya en directo. No te lo pierdas. Vale. Te comento un poquito de cringe. Por si acaso hay dudas, no va a ser una charla. Ya sabéis que a mí siempre me gusta hacerlas muy ajenas al chat porque quiero que quede lo más personal posible. Y creo que es como mejor quedan. Igual que he hecho con todo el mundo que he hecho en Twitch y luego se han subido a YouTube. Así que, que os jodan a todos los del chat porque no os voy a leer nada. Así que esto pasa a ser un rincón mucho más privado en el que espero que vayáis a disfrutar. Fuera coña, gracias a todos, chicos. Vamos ya con la charla. Hoy tenemos la suerte de disfrutar de una charla con una persona que ha revolucionado la forma de transmitir lo que es el póker. Natural de Granada, con 33 años a su espalda. Elías Gutiérrez, alias Ceros, Roque Strato, lleva desde los 20 años en el mundo del póker. Siempre jugó Cash Games, hasta hace 3 años que empezó a meter torneos en su abanico de juego. Le conocimos en una entrevista, en el mejor programa que ha habido, que yo recuerde, de entrevistas, como ha sido y fue la pareja de Ases. Pero eso fue ya hace muchos años y han pasado muchas cosas en su vida como para tener que renovar esa entrevista. Hace 6 años compartió su primer vídeo de póker, o al menos el primero que está publicado en su canal de YouTube, en qué se diferencian los jugadores del póker de niveles más altos, con el que se estrenaba en el canal de YouTube con una, un poquito cutre, webcam, como todos empezamos. Más adelante comenzaré a hacer streams, donde jugaba sesiones de Cash y de torneos, con resultados tan gordos como el Scoop 18x175.000 en 2021 y otros tantos. Todos recordamos, los que hayamos seguido su contenido y si estás en el póker, lo más probable es que lo hayas hecho, momentos como el All Stars, torneos streameados en YouTube, cortar una botella de plástico, lo difícil que es decorar tu casa en Japón por menos de unos cientos de miles de euros. Desde aquí, muchas gracias, Elías, por tu tiempo. Tened en cuenta que es una hora bastante complicada para el horario que es de Japón y vamos a pasar a la que encuentre esta bonita escena de layout charlando con dos camps. ¿Qué tenemos aquí? Elías, ¿qué tal? Por Dios, que no se haya jodido el sonido. Hola. Bienvenidos, se escucha, se escucha. Un placer, tío. Un placer aquí contigo, después de esta pedazo de presentación que te has currado. Ha quedado guapa, ¿verdad? Ha quedado guapa. Ni me acordaba, tío, de lo de la entrevista de pareja de ases. Y hasta eso has encontrado. Encontrado no, es que yo la consumí. No es que la haya encontrado, es que yo, todos los viajes que tenía, este es mi momento de gloria, todos los viajes que yo tenía a San Sebastián, que es en coche básicamente cuatro horas desde Madrid, tenía a la pareja de ases en modo repeat. Es decir, la charla, sé que la charla con Codelsa, por ejemplo, fue en un hotel en el que Muke tenía peor wifi que Codelsa. Sé que las charlas con Santi Torres, que ya se borraron muy rápido, que eran canela en rama. O sea, es que me sé todas esas charlas. Y de hecho, cuando empecé a hacer charlas, en una charla que tú comentaste, de hecho, fue hace otros seis años más o menos, de cut-off, fue por eso, fue porque eso se acabó. Y yo era algo que disfrutaba mucho y dije, joder, veía a Joe Ingrama entrevistando a gente y demás y digo, yo creo que puedo hacer algo decente. Y hasta aquí hemos llegado, hasta la charla casi número 50. Contigo, bienvenido, gracias por las horas. ¿Qué hora es ahora mismo en Japón? Ahora mismo la una y media de la mañana. Pero no me va mal, porque justo ahora mismo me estoy cambiando el horario hacia adelante. Luego a las 11 tengo que ir al aeropuerto, de hecho, seguramente, si me da la vida. Y me mantengo despierto porque tengo que recoger a un par de compañeros que estoy montando ahora justo aquí una oficina en Tokio y vienen justo hoy. Así que hoy estoy de empalmado para poder reunirme con ellos por la mañana. Yo tengo el horario un poco al revés para variar, pero me va perfecta la hora esta, en verdad. Y llega muy, pues mira, pues me alegro. ¿Y esos compañeros son tema de edición de vídeo? ¿Se puede saber? ¿Es alguna sorpresa? No, no, no es ninguna sorpresa. Son, primero que todo, la persona que me está ayudando últimamente más a temas de gestión, temas de revisar los vídeos que vamos haciendo y de subirlos, de incluso analizarlos y decirme, oye, revisa esta mano con Pio Solver, a ver si quieres meter alguna nota, cosas de este estilo. Me ayuda a responder los comentarios de la escuela también. Y luego otra persona que se encarga de soporte. Porque estas dos personas son las que en este momento más me están ayudando a descargar trabajo. Y me los estoy trayendo a Tokio a ver si trabajando juntos puedo delegar más cantidad de tareas del día a día en ellos y ver cómo nos organizamos, trabajando juntos en el mismo lugar, ¿no? Porque a veces trabajando en remoto, que no sé si en tu experiencia trabajarás mucho en remoto con tu equipo y tal, es cierto que en remoto a veces se pierde un poquito de cosas que trabajando cara a cara, al menos durante un tiempo, ¿sabes lo que te digo? Porque es temporal. He alquilado una oficina por tres meses y tal. Y el primer mes me voy a traer a tres personas diferentes o a cuatro. Y luego a partir del segundo mes voy cambiando. Voy a ir trayendo a diferentes personas que trabajan conmigo en diferentes ámbitos y vamos a ir analizando todo lo que hacemos, a ver qué podemos hacer mejor. Quizás, seguramente, voy a crear como equipos de edición diferentes para atacar proyectos diferentes. Esto es una idea que le vi a MrBeast, que hablaba sobre cómo muchos youtubers están siempre atascados con el tema de contenido porque tienen solamente un equipo de edición y a veces tienen que atacar varios proyectos a la vez, pero solamente tienen un equipo para hacerlo todo. Y cómo eso genera una especie de estrangulamiento que te impide escalar. Un pollo de botella clásico para sacar... O sea, que es una productora. Exactamente. Es una puta productora. O sea, literalmente es una productora. De sacar contenido, sacar contenido. O sea, es la profesionalización en su máximo... Es un gran ejemplo, ¿eh? Es que es una... Es un gran ejemplo. O sea, El Señor de los Anillos, por ejemplo... Y comparte mucho más de lo que... Sí, sí. O sea, El Señor de los Anillos, por ejemplo, se rodó con tres equipos diferentes, uno en Nueva Zelanda, uno en tal otro, y se comunicaban constantemente para poder llevar todo porque salían películas, creo que cada año, películas que tienen una... O sea, de hecho, la gente lo que menos valora, porque es lo que menos se ve, que es la producción, que es... La gente se imagina que productor es un tío gordo con un puro... Pero en un momento voy a quitar las... Porque se escuchan las malditas alertas, y se deben escuchar altísimo... Yo no escucho nada. Ya deberían. Ya debería haber sido. A mí no me llegan. Pues uno de los mayores éxitos de El Señor de los Anillos realmente fue el tema de producción. Que es una auténtica barbaridad. O sea, todo lo que hicieron con poco presupuesto, sacar todo eso. Pues si quieres todo esto, lo comentamos por el final, o si te veo con ganas con esto, si quieres comentarnos un poco de lo que ha sido... Lo tenía un poco más preparado para después, que es la parte más de escuela y trabajo diferente, lo que es el grinder de póker que has estado haciendo en los últimos años, porque es muy interesante y es algo que realmente no has hecho un máster sobre ello, no has estudiado nada sobre esto, y has ido a aprender a base de... Respondes tú los mails y dices de repente, hostia, pero ¿cómo voy a estar yo todo el rato contestando mails? Contratas a alguien, creas una web, te roban contenido, pues tienes que meter a un tipo que sepa de verdad cómo hacerlo. Pues si te parece, eso lo dejamos para más adelante. Es para contar con cuánto tiempo tenemos más o menos disponible. No me he puesto un cronómetro en plan de acabar una hora determinada. Digo, por lo del aeropuerto y tal, no son... Ah, no, 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 eso es... Vale. No, 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 eso es dentro de 10 horas. Perfecto. Vale, pues iba a comenzar, como siempre, por el principio, porque creo que es algo de lo que tampoco comentaste, creo que en la charla esta famosa de la pareja de Ases. Desde aquí animo por última vez ya a Pableras y a Muquet que vuelvan a hacerlo. Eran muy buenos, ¿eh? Haciéndolo. Eran muy buenos, muy buenos. A esas entrevistas le faltaron hacerse en YouTube, yo creo. Sí, sí. Pero bueno, también tenían ese toque mágico de tenerlo en... Era un poco random lo de Vimeo, tal, pero bueno, los que lo hemos disfrutado sabemos qué es lo que era. Y bueno, ahora mismo ha crecido también un poco el tema de entrevistas. Joder, me acuerdo cuando yo empecé, el tema podcast en español era una cosa que se llevase un montón. Era hace seis años. La gente se piensa que es algo que lleva toda la vida, pero no se llevaba tanto y en póker no había nada, nada. Estaba Joe Ingram y yo me veía todo y también estaba el Zumba con Valentín, creo. Pero eso es otra historia. Comenzamos. Hemos comentado que... Podemos hablar también de ti, ¿eh? De los comienzos. No, 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 no. Son muy... Serán, imagino, que al principio muy similares. Vamos por la parte de Granada. Cuéntanos un poco qué recuerdos tienes de Granada, porque muchas veces te he escuchado decir como que te gustaba donde vivías, como así como en la montaña y demás, que eres más de montaña que de playa, pero que tampoco le guardabas demasiado cariño como a esa época. Cuéntanos si quieres un poco de lo que recuerdas, o lo que te aprecia contarnos sobre los momentos, no sé si llamarlo infancia. De infancia hasta... La época de Imperium, todo esto. Vale. Yo nací en Granada. Mi familia, por parte de madre, es de Granada. Y nací allí. Pero desde que tenía un año o dos hasta los ocho, realmente vivir, vivir, vivía en Málaga, en un pueblo de Sama Ronda, o ciudad. No sé si es pueblo o ciudad. La verdad. Viví muy de pequeña allí. Y luego, por el trabajo de mi madre, que era profesora, la cambiaron de localización y la llevaron a un pueblo de Jaén. Estuve allí hasta los 18 años, más o menos. Y pasaba, pues, los fines de semana, pasaba mucho tiempo en la montaña, en la Sierra de Cazor, de Las Villas, concretamente. Porque allí hay mucha sierra, hay muchos sitios muy bonitos de naturaleza y tal. Y tenía, pues, un cortijo, la pareja de mi madre, del momento. Entonces íbamos allí los fines de semana, muy a menudo y tal. Cortijo es una finca, ¿no? Y pasaba mucho tiempo allí. Sí, cortijo. No es una... O sea, no es rollo una casa como la que te vas a pillar tú ahora. Pero era un sitio, pues, eso, humilde, pero muy grande y muy bonito, en medio de la montaña, básicamente. Y, bueno, estuve allí hasta que me hice mayor de edad, hasta que empecé todo el tema este de empezar una carrera y demás. El primer año de carrera elegí magisterio musical, porque yo de pequeño tocaba mucho la guitarra y tal. Y no sabía qué hacer con mi vida, realmente, en aquella época. Así que empecé en magisterio musical. Pero, bueno, no me terminó de convencer mucho. ¿Pero habías hecho conservatorio antes, durante tu juventud o no? ¿O era más for fan lo que habías hecho más de joven? Hice uno o dos años de conservatorio, recuerdo. Y luego no me gustaba nada. ¿Cómo se enseñaba la música en el conservatorio? Simplemente me apetecía tocar la guitarra eléctrica, me gustaba tocar rock, extremo duro, metálica, cosas de este estilo. Y, bueno, obviamente no tenía nada que ver con lo que se enseñaba en magisterio musical. Pero fue una época divertida. Y, bueno, también desde los 13, 14, no sé exactamente qué año empecé, porque yo no tuve internet hasta relativamente tarde. A día de hoy lo tiene todo el mundo desde el principio. Pero en aquella época yo no tuve internet, creo que hasta los 13 o 14 años, quizás. Es que internet... Bueno, voy a cambiar la categoría de just chatting, porque esto no lo hago nunca. Y creo que te pueden banear. Internet, yo no sé la gente. Yo no sé la gente, pero yo lo percibía como algo malo, entre comillas. Como algo oscuro, ¿sabes? Como que la sensación que me habían dado mis padres era no te conectes a internet porque nos arruinamos. En plan, como si se fuese a liar bardísima, como cuando enviabas un SMS de más o te comprabas una melodía en el móvil, que realmente ahora lo piensas y dices, joder, ahora gastamos como auténticos cosacos. Pero en esa época dejarte 15 céntimos en un juego era como, pero ala, pero vas a arruinar, tal. O sea, ha cambiado mucho la facilidad con la que nos dejan consumir ahora, ¿sabes? Se le ha perdido el miedo a consumir en internet, diría. Pero en aquella época yo no lo veía tanto como algo oscuro. A mí se me abrió el mundo, ¿no? Porque todo este tema de jugar a videojuegos en cooperativo con Skype y todo eso era muy guay, tío. O sea, yo de los ratos más agradables, más épicos y más chulos que recuerdo eran eso, jugando a videojuegos online. Concretamente el que yo jugaba, que era el Imperium 3, me lo pasaba en grande, la verdad. Y teníamos ahí un equipo que competíamos en todo tipo de torneos y cosas y era lo mejor que tenía a nivel de pasarlo bien durante todos esos años. Y jugué hasta los 20. O sea, dejé de jugar a ese juego porque justo en el momento en el que me di cuenta de que no podía seguir jugando a ese juego y pretender jugar al póker también a la vez. Porque tenía que concentrarme solamente en una cosa de cualquier otra manera. No conociste el póker, pero es curioso que comentas de videojuegos porque tengo un amigo que, o sea, no es el perfil prototípico de viciado, ni mucho menos, y me dijo, o sea, es un tipo que trabaja en Ibiza, supermodelo, tal, muy guapete, y que toda su juventud me dice, tío, yo no cambiaría ni de coña a los años de WoW, el WoW que es como un diablo, que tuve con mis colegas, que era salir de clase, irnos todos a casa, aludar juntos y hacernos dungeons, o no sé, creo que sí, y creo que se llama Dungeons. A mí el WoW no me gustó, tío. A mí me encantó el Warcraft 3. Ese fue el primer juego que jugué sin internet. El Warcraft 3 me flipaba. Luego salió el WoW y dije, hostia, qué mierda es esto. A mí me gustaba la estrategia, no me gustaba el mundo abierto, no era tanto para mí. Me gustaba mucho la estrategia del Warcraft 3, y dentro de lo que cabe el Imperium 3 se parecía al Warcraft 3 en eso. Era más de estrategia, en ese aspecto. Siempre me fliparon los juegos de estrategia, desde pequeño. A mí también. Yo, de hecho, tuve como tres operaciones seguidas de chaval, que las pasé bastante putas, y me acuerdo que tenía un portátil de esos que no es que se calentasen, es que podías fundir hierro con esos antiguos portátiles que había en esa época. Y era todo el día en el hospital, viciando al Imperium 1 con los teutones, creándome mis movidas, me flipaba lo de ponerme... ¿Se jugó hasta el Imperium 1? No, hombre, al Imperium 1... Me acuerdo que lo compré en el kiosco, creo, por unos siete euros, algo de eso costaría, o sea, no costaría mucho más. Y fue una auténtica maravilla, yo me vicié mucho a ese juego. Y incluso en esa época también los padres... O sea, no sé, también depende de cómo sean cada... cada padre, obviamente, o cada familia, pero no les terminaba de... Y lo entiendo, yo empatizo mucho con eso, porque, joder, la primera vez que ves a tu hijo viciando algo en el ordenador, dices, a saber qué mierda se está viendo ahí, ¿sabes? Porque en esa época... Era otra época. Era muy diferente. Era otra época. Pero yo me lo pasé espectacular. Y en Age of Mythology, pues imagínate, tenías la película de Troya que acaba de salir, o la de Gladiator, y tú te podías hacer tu puta película. O sea, era espectacular. Vale, y con eso llegaste a competir, ¿había competiciones con el Imperium o...? Sí. El Imperium 3, tío, lamentablemente, era un juego que... O sea, en aquella época no había las movidas que hay ahora con eSports y demás. No existía Twitch, no existía nada de esto. Entonces, las competiciones nos las organizábamos entre nosotros, con otros clans y demás. Y... Y... Básicamente, pues éramos como un gran grupo de personas. El Imperium 3, concretamente, tenía gente de España y de Italia, sobre todo. No sé si de algún país más, pero creo que eran estos dos, mayormente. Y... Y básicamente, todos los días nos conectábamos, todos los días viciábamos, organizábamos cosas entre nosotros. Para mí, una parte muy importante de mi vida, porque poder jugar ese juego y ser bueno en ese juego me hizo tener la confianza también para afrontar el juego del póker, porque si no fuera por eso, a lo mejor no hubiera tenido la confianza de empezar, ¿sabes? Fue verdaderamente importante en mi vida. La verdad, siento que es una de las cosas que más me ha influenciado a lo largo de los años, haber crecido con ese juego como persona. ¿Cuántas horas crees que... Porque da un poco de miedo en los juegos online. Cuando piensas en la cantidad de horas que son, ¿te puede entrar un poco de remordimiento a veces? ¿A ti te entra algo de remordimiento ni de coña? ¿Crees que...? Cero, 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 cero. El mejor tiempo, el tiempo mejor pasado de toda la infancia a 100% en esas horas, con colegas, con Skype, jugando a videojuegos y pasándonos los de puta madre, tío. Y hace... Una cosa súper épica, tío, que sucedió hace un par de semanas, es que yo en ese juego, junto con otra persona, llegamos a ser los dos mejores jugadores del juego, tío. Y hace unas semanas me escribió esta persona, después de... de un montonazo de años que no hablábamos, que nos habíamos perdido el contacto, y me dijo que recién se había casado, que iba a venir a Japón de viaje de novios y que le haría ilusión conocer a su compañero y rival de la infancia. Así que estuvimos por aquí, por Japón, dando vueltas durante una semanilla y tal. Y le estuve, pues, bueno, llevando a sitios, a comer y tal. Y fue una experiencia súper guapa, tío. Y además, luego, además me contó que se había hecho el... que había conseguido ser varios años el campeón de League of Legends de uno contra uno, me dijo. O sea, que el tío además luego consiguió hacerse una carrera en los eSports y demás. Me comentó que estaba trabajando en la LVP y tal. O sea, que le ha ido de puta madre y me alegré un montón, la verdad. Me hizo muy feliz, tío. Yo te digo, es que le tengo muchos cariños a esas... Es muy épico, eh. O sea, que nos reuniera la vida aquí, en Japón, concretamente. Pero sí, tío. Muy guay, la verdad. O sea, ya te digo, para mí esa época fue de las mejores de mi vida, 100%. Me hizo, hasta cierto punto, construirme como persona, ¿no? Me dio confianza en mí mismo también para afrontar otras cosas en la vida más adelante, como el póker, como quizás crear un equipo de personas con el que trabajo y demás. Porque ya de pequeño, pues teniendo esa experiencia de estar jugando en cooperativo con otras personas y demás y un poco como dirigiendo, ¿no? Que las competiciones que hacíamos y todo eso, parece que no, pero es un pequeño entrenamiento luego para la vida real más adelante. Un poquito de ello, más o menos. Por lo menos un poquito. Siento que... Te obliga mucho a abstraerte, a abstraer ideas. Yo creo que es algo que pasa mucho en el póker que es, vale, chequeo aquí, te imaginas las branches, las ramas del árbol y dices chequeo para poder pagar prove más barrel, como que te obliga a no centrarte eso en lo que tienes delante, en la acción que tienes delante, sino decir, oye, que igual, si finjo, es que no sé cómo se jugaría en competitivo, ¿sabes? Pero si finjo en esta parte que no hay niebla, que estoy construyendo una muralla para que ataque por aquí, pues realmente hay una trampa, yo qué sé. Eso, igual gano más que si hago todo directamente, sino que vas haciendo como estimaciones y realmente estás practicando sin darte cuenta. Ese tipo de abstracción de tomar decisiones con información incompleta. Porque en el Imperium tienes información incompleta como en el póker, que es la pruma, Sí, un poquito. Efectivamente, el mapa no estaba al descubierto y hasta cierto punto tú nunca sabías exactamente dónde estaba el otro, pero sí que podías hacer muchas cosas para descubrir un poco el mapa. O sea, hay una mina o si hay lo que sea, dices, pues igual está aquí que hay una mina de oro. Entonces, eso se hubo, por ejemplo. Obstención de recursos y todo eso y es sobre todo resolución de problemas. ¿Qué es la vida si no es un... ¿Qué es la vida si no es resolver problemas uno detrás de otro, ¿no? Se te plantea una situación y si tú estás bien entrenado en términos generales tendrás las herramientas para resolver esa situación y llegar a una decisión lo mejor que puedas, ¿no? Y yo creo que eso concretamente te lo enseñan los juegos, algunos juegos por lo menos, no todos quizás, pero sobre todo los juegos de estrategia te enseñan a que determinadas acciones tienen sus consecuencias. En un juego si juegas mal, pues pierdes. en la vida si tomas malas decisiones pues te irá mal en la vida. Si tomas buenas decisiones es más fácil que te vaya bien en la vida, ¿no? Así que ese simple... O sea, una cosa tan simple como esa llevada al extremo llevada al extremo de controlar los pequeños detalles que están bajo tu control para poder modificar el resultado que vas a obtener y todo eso es entrenamiento para la vida, realmente. O sea, por eso tengo una muy buena opinión al menos de algunos juegos, no de todos, ¿no? Y el chico este con el que competías que te reuniste en Japón ¿es conocido? O sea, yo no es que siga mucho League of Legends, pero, bueno, no le voy a conocer, o sea, conozco a Celote y poco más, pero ¿es conocido? Yo el League of Legends no lo he seguido nada en los últimos años. O sea, vamos, nunca. Pero, vamos, yo llegué a jugar un poco a las, porque no sé si lo sabes, pero Warcraft 3, League of Legends, no, el Warcraft 3 era el anterior, que era de estrategia, el League of Legends y el Dota surgieron como mods del juego del Warcraft 3. O sea, yo llegué a jugar al Dota dentro del Warcraft 3, que luego se, hubo una decisión, digamos, y luego ellos desarrollaron estos dos juegos, el League of Legends y el Dota. Nacieron de Warcraft 3, los dos. Y yo llegué a jugar a ese, pero más allá de eso, no le he tocado y tal, y no tengo ni idea. O sea, sí que sé que el League of Legends, lo que es más popular, lo que hay más gente más famosa y demás, es el competitivo de 4 o 5 contra 5, lo que sea, en grupo, vamos. 5 contra 5. Y el 1 contra 1, por lo que me comentó, era más rollo freestyle y además cada competición tienen la opción de jugar con nicks diferentes y demás, así que no existe tanto ese factor de quizás hacerte conocido y demás, por lo que tengo entendido, pero no sé, sé muy poco del tema. El 1 contra 1 se va a ser bueno con los dedos mecánicamente y luego lo que es el juego en sí de 5 contra 5 tiene mucho map awareness, que es, por ejemplo, pues lo mismo, la niebla esta de tal, porque tú tienes que, o sea, bueno, no vamos a hablar de esto, pero básicamente hay un montón de movimientos que tú puedes intuir y tú puedes ir poniendo de alguna manera formas de ver por dónde se mueve el otro equipo para tú tomar la mejor decisión o fingir que vas para un lado o a flanquear y demás. Es que es muy militar todo realmente, lo del Imperium, lo del LoL, lo de tal, que cualquier un poco conspiranoico podría decir, hostia, nos están entrenando para cuando venga la guerra de los drones de verdad, la guerra de los drones auténticamente, no de los clones de los drones. A ti te parece que hoy en día no tienes hijos, pero te puedes imaginar un poco la cantidad de tiempo que hoy en día pasan los chavales online, ya sea con juegos como League of Legends, como cualquier otro, el Valorant, el tal, te parece que pueden llegar a arrepentirse en algún momento o tú crees que, bueno, no te sesgo. Creo que es importante que vivan todo tipo de experiencias, pero, o sea, yo como todavía no tengo hijos no he hecho un proceso en el que me pare a pensar exactamente de qué forma tiene más o menos sentido que un niño sea educado con lo que hay hoy en día, pero, sí que creo que seguramente algunos videojuegos puedan llegar a sumar a la experiencia de ser crío y no solamente sumar a la experiencia de ser feliz al crío, sino además de que entrené para la vida. O sea, yo por ejemplo, a mí, si yo tuviera hijos en el futuro, a mí me haría ilusión que jugaran al ajedrez y que lo disfrutaran, por ejemplo, porque siento que nunca les va a hacer daño eso, siento que les va a sumar en la vida, aprender a jugar al ajedrez bien, por ponerte un ejemplo. Pero, por ejemplo, también te digo, si hablamos de juegos que a día de hoy están construidos para que te gastes el dinero en ellos, que si cajas que te tocan... Porque ahora la mayor parte de los juegos están intentando meter un poco movidas de casino dentro del propio juego, ¿no? Y eso no es como el póker en el que si te haces bueno puedes llegar a ganar, no, no, no. Es rollo... Creo que han reculado un poco con eso, ¿eh? con las lootboxes. Creo que lo han movido un poco más. No lo sé. Que no sea paper win. Te corto simplemente con esto, pero justo vi una charla el otro día que hablan de esto que han reconducido a que sea más tema skins, pero que la experiencia de juego sea la misma. Creo. Yo, por ejemplo, con eso no estoy de acuerdo. Eh... O sea, eh... O sea, perfecto lo que me comentas, ojalá sea así, no lo sé, pero con ese tipo de juegos que pretenden eso, por ejemplo, yo no estaría de acuerdo con que mi... con que un hijo o hija mío eh... quisiera... O sea, o debiera jugar a un juego en el que la tarjeta de crédito es parte del proceso. Eh... Pienso que no... O sea, pienso que necesitas un poco más de... de edad para... para que te metan ese tipo de movidas en... delante de los ojos, digamos. Y... Y ya te digo, eh... Entiendo el deseo de... de las grandes compañías de videojuegos de ganar dinero, pero cuando están metiendo elementos de tema casino y demás a los niños, a mí eso, por ejemplo, no me gusta. Pero, eh... sí que a la vez creo que hay muchos videojuegos que pueden aportarle mucho a... a una persona. Y... y creo que seguramente ya estén entrando también regulaciones y cosas de este estilo porque seguramente sea un tema que se ha ido de madre, la verdad, pero no estoy seguro. Eh... porque es lo que te digo, no he hecho un proceso tampoco todavía de analizar lo que hay o de analizar lo que le gusta a mis hijos porque aún no los tengo eh... como para decidir si tiene o no tiene sentido. Yo creo que si... que si eres padre en algún momento lo que tendrá sentido es que conozcas. ¿Sabes? Que te preocupes de conocer porque tampoco quieres ser el tipo de padre eh... que deniega. O sea, te digo que eres un castigador que no permites a tu hijo que haga algo por miedo porque tienes miedo de que habrá adentro. Yo creo que eso va... A lo mejor no tienes tiempo. Yo creo que eso va a cambiar bastante porque al final creo que va a ser la primera vez que se junte que el padre tiene el mismo hobby que el hijo. ¿Sabes? En plan porque yo dentro de 10 años igual me estoy echando un FIFA con mi hijo. Si tengo un hijo, ¿sabes? ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, al final eh... Es bonito imaginarlo, ¿verdad? Igual igual dentro de 20 años tenemos abuelos viciando al LOL en Twitch o la plataforma sucedánea que sea, ¿sabes? Me cago en tu puta madre. Si se han quedado con el LOL podría ser. Por eso te lo digo que al final vamos a tener... O sea, yo creo que vamos a tener... Pues es que lo estamos viendo nacer pero dentro de 30... O sea, Jordi Wilde pues llega... tiene 40 años pero... Bueno, no sé si llega a los 40 igual tiene 35 o algo de eso pero dentro de 15 años vamos a empezar a ver a youtubers más canosos. O sea, vamos a empezar a tener... Porque nosotros hemos evolucionado con ellos y la audiencia como yo va a querer ese tipo de... Yo tengo canas a tope ya, ¿eh? Pero es que yo tengo ya 30 años tú tienes 33 años yo qué sé hay contenido que yo veo de Twitch y tal que a mí no me mola una mierda porque veo que ella es muy de niños y es para gente de 20 años pero no me interesa yo quiero también hablar a... Yo qué sé Rayo es un influencer Juan Ramón Rayo es un youtuber o sea, tiene no sé si 500.000 seguidores sube vídeos diarios se está viendo un cambio bastante chulo yo creo y es que la gente ha dejado de... de... de decidir qué es lo que me ponen pongo la tele y lo que haya pues es lo que me toca ver al principio era un canal luego fueron 10 luego 20 podías elegir y ahora ya tú eliges quién te lo cuenta cuéntanos algún creador de contenido que te flipe por ejemplo que sea... que consumas a diario O sea, hay mucha gente que consumo a diario pero lo que también tengo es muchas épocas en las que a lo mejor durante una serie de meses me da por algo y luego hay otra serie de meses que cambio completamente de rollo y estoy viendo otra cosa si me preguntas ahora mismo en los últimos en el último año de lo que más he visto de hecho ha sido ajedrez me pongo vídeos de de Gotham Chess y de Hikaru por ejemplo me veo muchísimos vídeos en la tele mientras que como cosas de este estilo veo muy a menudo también para relajarme antes de dormir o cosas de ese estilo veo a Frank Cuesta con todo el tema de los animales en el santuario ver animales me relaja me gusta veo también vídeos típicos de gente que hace documentales sobre empresas y cosas de este estilo que te hablan de por qué le va bien a Airbnb ahora o le va mal o a Netflix o no sé qué hay gente en habla inglesa haciendo documentales muy currados sobre temas de empresas y de y todo eso y me gusta seguirlo por ejemplo ahora también veo vídeos de de qué es lo que está pasando a nivel bancario también sigo tema cripto bastante tema cripto sigo por ejemplo a a un tío que se llama Benjamin Cohen y a otro que es Coimburó sigo a esos dos sobre todo lo que van haciendo he visto a muchos más obviamente pero me he quedado con ellos dos sabes lo que digo tengo como épocas de meterme en un tema y acabo un poco como conociendo a ciertas personas que me gusta como me cuentan algo en concreto y me convierto digamos en en alguien que ocasionalmente les sigue ¿no? y me dejo mil más pero vamos va por épocas va por épocas ¿de la esfera española por ejemplo ¿sigues a alguien? tipo no sé no sé si Rayo o es Cero a Rayo le he seguido y le sigo a veces o sea en plan de no me veo todo lo que sube pero veo cuando sube un vídeo de un tema que me interesa lo veo y y algunos otros también yo te digo cuando por ejemplo trae el Rubén Gisbert también a invitados de tipo Pedro Años o Mar Vidal este también hace vídeos de economía Mar Vidal es muy bueno sí o sea lo que te digo veo o sea hay ciertas caras que cuando las veo me gusta como me gusta como me cuentan temas y aprendo con ellos y demás y me gusta seguir ciertos temas sobre todo sigo ciertos temas pero casi todo casi todo lo que veo a excepción de quizás Frank Cuesta y y cosas de estas casi todo lo que veo suele ser habla inglés en verdad 7-6-0 vale bueno y habrá otros tantísimos que ahora mismo nos estén viendo que verán esta charla que no paran de ver tu contenido pero eso es un poquito más adelante vamos a continuar con tu historia la historia del póker si quieres comentarlo un poco por encima porque imagino que es clásica como en todos los clásicos ¿no? sí supongo ¿cómo conociste el póker? timba con amigos en Granada cuando estaba haciendo la como te comentaba empecé magisterio musical lo dejé luego me fui a me cambié de Jaena a Granada iba a hacer un ciclo de electrónica allí que me gustó menos aún y lo dejé muy rápido pero allí en Granada concretamente fue cuando conocí el póker en una timba con amigos una noche jugando vi que había un chico con el lobby de PokerStars abierto y me dio curiosidad de llegar a casa y digo vale voy a jugar esto un poco voy a verme las normas quiero ver de qué va esto porque no me porque jugué esa partida esa noche perdí rápidamente y me tocó ver cómo se jugaban un sit and go de a lo mejor dos o tres horas y yo ya estaba fuera al principio ¿sabes? y fue una mierda la sensación de estar ahí viendo cómo jugaban y yo haber perdido muy rápido entonces llegué a casa con ganas de ver cómo se juega esto quiero que si tengo la oportunidad de jugar otra timba de nuevo quiero hacerlo un poco mejor pero fue entonces cuando encontré Intel y Poker y vi los foros o sea encontré el contenido de enseñanza que había en aquella época en Intel y Poker y vi los foros y vi cómo había gente hablando de convertirse en profesional gente que lo estaba medio consiguiendo contaban sus experiencias y demás y recuerdo que me chocó muchísimo porque yo en ese momento tenía muchísima presión por encontrar algo que me gustara algo a lo que poder dedicarme y como había dejado ya dos carreras justo en ese momento y tenía un montón de presión por elegir una tercera pues bueno en aquel momento no me lo tomé muy en serio todavía pero sí que se me quedó en la mente se me quedó esa idea en la mente porque yo iba pensando hostia y si encontrar algo que tuviera algunas cualidades que se parecieran al Imperium 3 yo iba un poco con eso en la cabeza y obviamente no había absolutamente nada en el mundo tradicional en general no había nada que encajara con lo que a mí verdaderamente me gustaba hacer y sentía que no encontraba nada en lo que no me sintiera miserable tanto estudiándolo como posteriormente trabajando en ello es decir me hacía sentir muy triste la idea de dedicarme de estudiar y de trabajar de algo que no me gustaba era como el muerte en vida ¿te sentías un poco no sé cómo decirlo de otra manera pero te sentías tipo una mierda estudiando lo que estudiabas en plan como que te costaba más porque no te motivaba nada había algo que decías joder es que que se me da bien que no sea esto que he hecho que es por ejemplo el Imperium en aquella época sentía que no había nada que se me diera particularmente bien es decir de hecho no tenía mucha confianza en mis capacidades porque sí que es cierto que en el Imperium había conseguido ser muy bueno pero en aquella época tenía 100% claro que no existía una profesión que saliera del mundo de los videojuegos es decir es que no existía no había una referencia que dijera vale esta persona se dedicaba a algo relacionado con los videojuegos que podía existir o se convertirte quizás en desarrollador o cosas de ese estilo pero lo veía muy lejos porque no era no era algo que encajara con yo pensaba que no era algo que fuera a encajar con conmigo o sea no me gustaba nada relacionado con con lo que había o con lo que era capaz de ver mejor dicho creo que esa es la mejor forma de definirlo a mi me pasó algo parecido yo por ejemplo en el colegio lo único que me molaba era pues me molaba la historia me molaba todo el rollo este me molaba la filosofía el que te pusiese en una frase y hacer una redacción pensar sobre eso pero claro tú ves que lo que te están diciendo todo el rato es o sabes hacer este problema de mates en un momento y te interesa o es que eres una putísima mierda o te interesa esto de química o eres una puta mierda digo yo joder pues seré una puta mierda me planté en derecho y pues derecho imagínate la fumada que es estudiar esa basura de carrera o sea que es una carrera para estudiar con 35 años que ahí puede estar medio guapa y yo hasta que encontré un máster en el que por primera vez en mi vida escuché a alguien hablarme de una asignatura en la que yo quería levantar la mano con interés que era todo el tema pues tema o venta cómo llevan empresas todo esto ver casos porque se fomenta mucho en los másters buenos este la deliera es la polla los casos de estudios de empresas en plan tú tienes todo el caso de Starbucks te presentan toda la historia y empiezas a hacer haces los cálculos para conseguir algo ¿sabes? y la verdad que yo ahí fue cuando dije vale no es que sea una mierda es que no he encontrado cosas que me interesen y es bastante similar yo creo que el hecho que en el colegio no te muestren diferentes carreras más de lo normal más de imaginarte tecleando Excel básicamente a mí me pusieron un folio delante con todas las carreras que podía elegir en aquella época y me dijeron elige algo y yo claro es que no no concebía dedicarme a algo que no entendía ¿cómo es? ¿cómo va a ser estudiable? o sea te metes a ciegas en una carrera que no sabes exactamente cómo es la experiencia de estudiarla a mí eso es lo que lo que me faltó un acercamiento a diferentes opciones de trabajo de vida diría para por lo menos conocer mínimamente si me interesaba si me iba a llenar de alguna manera ya te digo fue muchísima presión esa sensación de desconocimiento esa sensación de estar un poco en manos de no tener el control era esa época fue dura en ese sentido y ya te digo te mina la confianza mucho en ti mismo dices hostia muchísimo ¿sirvó para algo que no sea una cosa muy automática? es que te mina completamente yo tenía muy poca confianza en mí mismo por eso te decía que el Imperium 3 fue muy importante para mí tío porque solo porque fui bueno en ese juego sabía que a lo mejor valía para algo porque si no fuera por eso no tenía nada que a lo que agarrarme realmente no sé que hubiera sido de mi vida te lo digo en serio es solo porque tenía ese punto de orgullo ese punto de decir hasta aquí va algo que cuando vi el póker y vi gente compitiendo o tratando de competir por crear de eso en una profesión que dije a este palo me agarro porque fue como un videojuego de que poder sacar dinero ¿no? el póker lo vi exactamente así y de hecho cuando empecé en el póker ni siquiera me gustó tanto como lo que era jugar al Imperium 3 decía vale a ver este juego me gusta menos pero es que del Imperium 3 no voy a vivir y no voy a hacer nada entonces empecé a jugar al póker ya te digo sin tener muchas expectativas simplemente estaba pensando vale voy a conocer esto un poco más a fondo como hay que empezar si 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 sin expectativas y de hecho como tenía que estar todavía en aquella época tomando decisiones de vida importantes pues cuando se acabó ese segundo año que dejé ese ciclo pues tuve pues bueno una etapa de varios meses en los que tuve que elegir otra nueva carrera que al final me acabé metiendo como tercera carrera en psicología y empecé a hacer un año de psicología pero esta vez ya en universidad a distancia porque mi madre no confiaba en que dejara otra vez la carrera y no quería que lo dejara y tener que costear pues eso un nuevo alquiler en una nueva ciudad y tal porque si que es cierto que estaba hasta cierto punto fracasando en el aspecto de los estudios pero por lo menos estaba teniendo la experiencia de conocer a personas nuevas gente de mi edad que está estudiando cosas y demás el ambiente universitario está muy guay que es muy divertido y eso sí que de ahí sí que tuve muchas experiencias muy bonitas que también a tesoro digamos pero eso ya en la tercera carrera fue en casa y fue una época en la que además jugaba al póker un poco como medio a partir de que empecé la carrera además a partir de que tomé la decisión de dedicarme al póker de forma seria yo sabía que no iba a tener el apoyo de mi familia así que jugaba media escondida de madrugada cuando ya estaba durmiendo o sea en qué niveles estarías ahí o micros completamente empecé en no limit 2 y además yo no tenía ingresos porque no trabajaba a lo mejor alguna vez que otra iba en algún momento de joven iba a la aceituna en Jaén a barear olivos y te pagaban 50 euros en un día o cosas así te hablo de tener 14 o 15 años yo sabes lo que te digo y a lo mejor pues con eso iba estirando un poco pero vamos vivía muy humildemente no tenía no me daban dinero si lo pedía y si pedía dinero para el póker me iban a mandar a la mierda como era natural así que no sé ni cómo lo hice pero con depósitos de igual 10-20 euros no sé de qué manera fue free rolls a tope también cualquier free roll que hubiera cualquier cosa de esas y teniendo muchísimo cuidado con los pocos céntimos que tenía depositados de tratar de estirarlos de sabes lo que te digo al principio recuerdo que jugaba mucho doble o nada los sitangos estos que había al principio eran doble o nada que ya no existen porque sentía que era una forma mucho más sencilla de no perder dinero fácilmente es decir era te dabas cuenta de que tenías que explotar el miedo de la gente a cobrar tal 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 y y en los doble o nada esos teniendo una banca muy muy pequeñita sabes lo que te digo era una forma medio de aguantarla más mientras que estaba aprendiendo y tratar de construir una banca con eso estuve un poco probando diferentes cosas hasta que decidí que lo que tenía más sentido si quería tomarme en serio el póker y sacarlo adelante era jugar cash porque en torneos lo veía muy muy variancero y muy complicado me daba esa sensación ¿y cuál fue el siguiente paso? me suena que te mudaste a un sitio en el que tenías apenas tenías para comer pero no tenías para demasiados lujos ¿te fuiste de casa? sí cuando ya llevaba tres meses cuatro cinco no recuerdo exactamente pero más o menos por ahí jugando muy muy a tope en plan de jugando todo lo que podía y más aprendí a generar cien ciento cincuenta euros al mes más o menos y me planteé con una banca de entre seiscientos y mil euros ¿vale? más o menos entonces fue en ese momento después de estar tres meses inflándome de jugar y de ver que estaba siendo capaz de no perder dinero y de empezar a generarlo ahí reuní la suficiente confianza como para decirle a mi madre que estaba haciendo eso lo primero que le pilló por sorpresa y también de decirle que quería intentarlo que no que no encontraba nada que me interesara o que me gustara que no estaba siendo feliz probando diferentes opciones de carreras no me interesaba no me gustaba no me gustaba nada alrededor de ello y le presenté la idea de que quería intentar eso un poco más a lo cual me dijo que bueno no recuerdo ni lo que me dijo exactamente pero vamos no fue una situación fácil en aquel momento fui al psicólogo varias sesiones también ¿perdó? ¿lo entiendes? ¿empatizas con ella? ¿lo entiendes? lo entiendo sí lo entiendo y además ya pues ha pasado mucho el tiempo y yo no guardo nada ya de en relación a ese tema lo entiendo completamente simplemente pues si mi hijo me viene o sea tú ponte la situación te viene tu hijo que se ha cambiado tres veces de carrera que se ha viciado un videojuego y te dice mamá voy a jugar al póker he reunido 900 euros y tu madre que sabe de lo que va la vida dice ay hijo de mi vida otro que le ha tocado la lotería y que se cree que bueno o aunque supiese que el póker que no lo sabía obviamente era algo de lo que se podía profesionalizar yo le digo a mi hijo mira haz lo que te salga los cojones pero sácate una carrera para que no te estés pidiendo en la calle más adelante porque mi caso era de de que estaba ya dejando la tercera carrera claro es que tú imaginas ella ella no podía agarrarse el clavo de te gusta derecho acaba derecho o sabes lo que te digo yo es que había sido muy era muy claro que yo no me no me iba a o sea que no había llegado lo suficientemente lejos en una carrera como para que compensara acabarla digamos entonces bueno eso me dijo que fuera al psicólogo hice unas cuantas sesiones con un psicólogo medio el psicólogo entendió lo que estaba intentando hacer sentí que me sentí apoyado tío por el psicólogo la verdad en aquella época y mientras que estaba yendo al psicólogo pues yo estaba todavía todas las noches todas las madrugadas inflándome a jugar seguía intentando ahorrar dinero y demás y cuando terminé con las sesiones del psicólogo mi madre me dijo pues bueno vete o sea no quiero que te dediques a esto en esta casa si quieres probar esto pues pruébalo pero en algún momento me gustaría que no vivas aquí y llegamos un poco al acuerdo de que me diera un mes o dos meses más creo que fueron dos meses más o así desde ese punto para que a mí me diera tiempo a ahorrar un poco más y en ese momento irme y fue entonces cuando encontré compañeros de institutos de diferentes mayores o menores o de la misma edad que yo encontré un grupo de 3-4 personas que iban a Granada a estudiar o a trabajar y me pude unir a una habitación en plan de vivir 4 juntos pagaba 230 euros de alquiler al mes entre 4 la casa a lo mejor costaba 800 o algo de ese estilo era una casa la típica casa grande de abuela que alquilan sabes lo que te digo y bueno yo tenía una habitación con un colchón en el suelo no tenía ni somier ni nada o sea era un colchón en el suelo no había nada y además mi habitación era la peor de la casa porque daba a la carretera y a donde daba el sol todo el día que el verano de Granada cágate con el sol en la cara todo el día y sin aire acondicionado entonces llegué allí yo a esa habitación tuve que encontrar una mesa muy barata una silla muy barata no sé lo que encontraría ya ni me acuerdo pero básicamente me monté un pequeño setup allí cara al sol aunque suene feo pero era así cara al puto sol porque tenía una puta ventana con el sol en la cara todo el puto día muy desagradable pero bueno grindé allí o sea cuando pasó el verano en verdad ya estaba bien o sea era solamente el verano que era una putada pero grindando todo el día grindando todo el puto día y tenía pues eso tú imagínate teniendo mil euros de banca más o menos y teniendo un coste de alquiler de doscientos treinta y pico al mes más alimentación que vivía pues eso lo más humilde que te puedas imaginar para no pegarle un cacho grande a la banca cada mes porque yo lo que decía lo que pensaba era a ver tengo que hacer todo lo posible porque el cacho de dinero que tengo que pagar de alquiler y que tengo de que tengo que pagar de alimentación y todo eso tengo que hacer todo lo posible para que lo que genero sea más que lo que gasto entonces en aquella época el sistema VIP de PokerStar me fue súper útil porque me permitía planificar que con tanto grado de esfuerzo podía conseguir tanto rateback eso era muy útil entonces en el momento en el que hice mis cuentas y tal dije vale pues no sé si en aquella época ya estaba en No Limit 25 bien establecido y a lo mejor en aquella época fue cuando empecé a tocar 50 pero no empecé a tocarlo igual hasta que tenía 2000 euros de banco o así o sea lo que yo recuerdo es decir vale estoy en No Limit 25 depende de mí jugar 120.000 manos al mes y a lo mejor conseguir bonos por 400 o 500 euros o algo así en la época entonces entonces dije desde este punto lo que me tengo que preocupar como mínimo es de no perder o sea voy a meter todo este grado de esfuerzo voy a tratar de no perder de aprender lo que pueda todo lo que pueda durante todo el tiempo que estoy jugando y de construir banca de esa manera o sea era ese era el reto en ese momento era ganar más de lo que gastaba sabiendo como sabía que era un jugador con 6, 8 meses de experiencia más o menos en el póker tomándomelo de forma seria o jugando de forma seria y tenía mucho miedo de no poder conseguirlo tenía muchísimo miedo de tener que volver atrás ¿Y qué pasó después de eso? ¿Nunca he sabido qué pasó qué es lo que pasó justo después de esta historia si tuviésemos una línea del tiempo ¿Cuál es el siguiente evento en tu carrera de jugador de póker? Básicamente conseguí con mucho volumen ir generando banca me puse en 2.000 3.000 euros de banca más o menos en el momento en el que ya estaba en esos números con el alquiler de 230 que tenía me empecé a sentir mucho más tranquilo y básicamente quizás en aquella época también por primera vez tuve la suerte de ganar algún que otro ticket para ir a alguna estrella a póker tour no sé si el primero que fui fue en Alicante creo que sí y allí pude conocer a gente como John Wayne Mendalerenda Varosky Fairey no sé si Javi Fernández no sé si Zlatan estaría por allí también en aquella época o le conocí más tarde o sea conocía a un gran grupo de jugadores con los que también coincidía en Skype con Steve o sea gente que había conocido chateando por el chat de las mesas en plan de oye tío veo que estás en España te dedicas a esto o sea como ibas conociendo a la gente o en foros y demás y recuerdo que fui a mi primer estrellas póker tour y fue una experiencia súper bonita por conocer a toda esta gente que se me dio como más fuerza todavía de decir me quiero dedicar a esto me encantó el mundo que vi tío me encantó la sensación que tuve cuando vi a toda esta gente jugando el estrellas de Alicante los relajados que estaban tío había no sé quién se había pinchado un torneo por 60.000 hostia qué pasada tío te imaginas tener 60.000 pavos era ese rollo tío sí parece que eres inmortal con 60.000 euros dices bueno la que tenga banca de 10.000 ya es imbusteable no sé quién había sido pero había no sé si bueno no sé pero vamos esta gente era eran como como dioses sabes lo que estaban haciendo era absolutamente increíble nos estaban dedicando a algo como como el póker yo creo que me he dado cuenta del póker es que en los eventos sociales nunca se ve la cara mala sabes lo que te quiero decir es como no es que la cara mala como que la gente no se atreve a decir no no me quiero dejar 100 euros en esta comida ¿sabes? ¿cuántas veces has escuchado a un jugador de póker decir no no quiero pagar 100 pagos por esta comida es imposible no es una quimera no existe porque la gente es porque se lleva mucho en el póker el rollo baller ¿no? en plan de venga sí vamos a este restaurante vamos a este tal joder y habrá gente que le cueste la hostia dejarse en una cena ciento y pico pavos ¿sabes? o irse a un reservado de tal y en estos eventos de póker yo creo que la gente bustea igual la mitad de la banca y le da igual que es bastante curioso no lo digo tipo criticando ni nada yo también lo he hecho o sea yo mis primeros 10k de banca me gasté 700 sin ir a un torneo o unas golden o unas estrellas o un tal y te parece tan normal y luego te das de comida y te acabas de pelar un 10% de tu banca a nivel de gestión de banca es horrible hacer eso pero eso es absolutamente horrible hacer eso es lo peor que puedes hacer para tu carrera en el póker gastar tanto de tu dinero tanto de tu dinero pero sí que es cierto tío que cuando no conoces a nadie o cuando conoces a gente online y por primera vez los conoces en vivo también eso te da una motivación muy grande para luego volver a tu casa y decir yo quiero dedicarme a lo que se dedica esta gente yo quiero ser parte de esto y aparte de eso Poker Stars ya en aquella época también era muy guay tío llegabas a las estrellas te regalaban tu mochila de las estrellas con un montón de cosas te hacían sentir un VIP tío quiero decir era un chaval de 20 años que no estaba acostumbrado a eso en absoluto no estaba acostumbrado a sentirme parte de algo que se sentía tan especial tío y quise ser parte de ello o sea desde ese momento quise ser parte de ello me agarré a la idea de ser jugador profesional a tope pues hubo momentos mejores y peores y demás pero por suerte salió bien y bueno en cierto momento ahorré más dinero a lo mejor me puse con una banca de 10.000 o por ahí ya jugando en 9.50 empezando a jugar 9.100 también me mudé a otra casa ya a vivir yo solo justo al lado de la otra pero ya viviendo solo para tener pues es un espacio más agradable no estar en el verano con el sol ahí dando en la cara que eso era bastante molesto para grindar ahí y me preocupé un poco más recuerdo que me compré unos monitores Samsung porque no sé si grindaba con algo de pantalla gorda en la época ¿sabes? es lo que tenía era otra época tío a lo mejor una ¿sabes? ese era mi setup iniciándome una pantalla de 14 pulgadas con pantalla gorda que era lo que tenía en aquella época y y luego pues vino en 2012 creo un EPT que quedé 15 que cobré 35.000 euros y tenía la mitad vendido y que sacaste la entrada o un satélite algo de eso ¿no? o la pagaste satélite satélite sí, sí la entrada de torneos no me las podía costear con la banca que yo tenía pero sí que metía de vez en cuando el típico satélite de los domingos a ver si podía ir a algún torneo y fui pues eso a dos o tres estrellas y al EPT de Barcelona luego una vez fui a un EPT de Praga también y ya después del EPT de Praga decidí darle un parón al tema de los gastos porque me di cuenta de que se me estaba yendo la olla con los gastos que tenía viajar para un torneo de póker porque además ni siquiera es que fuera una persona que fuera profesional de torneos yo era un jugador de cash que me gustaba mucho irme a jugar un EPT pero no era por el aspecto del torneo en sí que también sino sobre todo por el aspecto social y me di cuenta de que si quería ser bueno en cash era muy importante que dejara de meterle esos bocados a la banca de los viajes y aparte de eso que me centrara porque cuando te vas dos semanas a jugar un torneo no sé dónde y tal vuelves pues tienes un periodo de adaptación en el que tienes un poco como que entrar en calor de vuelta y pierdes el hilo un poco de dónde estabas es mejor realmente tener mucha estabilidad cuando estás tratando de dedicarte al póker al menos a una modalidad concreta y no ha sido hasta hace cuatro años que había vuelto a jugar torneos otra vez pero vamos eso los torneos durante los primeros tres, cuatro años de mi carrera pues eran algo que me gustaba hacer para ser jugador de cash sí tuve algunas experiencias buenas por ejemplo tuve un coach con cejas que tuve un bancaje con él cobré en un torneo en un Sunday 500 creo que fue cobré creo que 60.000 o algo así con él y no sé si le pagué la mitad de eso o algo de ese estilo porque me estaba cocheando a cambio y fue una buena experiencia la verdad cejas me ayudó mucho en aquella época a entender a ser menos leveleado digamos porque era un tío que me dían muy bien me acuerdo que me dían muy bien el tema de no pases de aquí porque te estás pasando de que estás cometiendo errores aquí de esta manera o de esta otra me ayudó mucho la verdad es tan heavy como bueno sí tiene que serlo porque si todo el mundo lo dice lo de Betty y cejas es porque realmente eran una cosa aparte no un animal aparte o sea que recuerdas por ejemplo del coach con cejas alguna cosa así bueno cejas tenéis una charla también que justamente por eso se hacen estas charlas para que las nuevas generaciones se acuerden de quién eran los big daddies a ver si algún día cae la EBD ya con eso ya tendría un lacito en todo tú piensas que fue hace muchísimos años esto fue hace 11 años así que mis recuerdos están un poco borrosos pero la sensación general es que me ayudó a ser más sólido me ayudó a entender mejor situaciones en las que quizás o pagaba de más o apostaba de más me ayudó a medir mejor lo que estaba haciendo es decir para jugar más relajado digamos a tener un estilo de juego más tranquilo y un poco más sólido y esas enseñanzas me fueron bastante útiles y luego después de que ese coach acabara y que yo volviera a continuar jugando cash porque eso fue en una época que él quería poner a jugadores de cash a jugar torneos porque consideraba que la gente de torneos estaba un poco más loca de la cuenta y que la gente de cash medía mejor entonces se quiso crear un establo para explotar eso cuando terminó esa experiencia pues ya volví a cash recuerdo pues eso ¿Seguías en ganada? de Praga seguí en granada hasta 2013 sí vale 2013 ya de hecho pasé una buena parte del año fuera de España fui a un coach con Daylor a Uruguay durante tres meses volví y ya ahí recuerdo empezar a trabajar con Bedo por por tandas el coach con Daylor no sé si quieres comentar algo pero me suena que no fue bueno si quieres comentar algo de ese coach con Daylor aprendí por ejemplo cosas muy positivas como por ejemplo el tema de leer mejor los hats y tal Daylor era muy bueno en eso el problema con el coach ese es que Daylor era jugador de cup de 20 bebés entonces la aproximación al juego que él tenía para jugar con 100 ciegas que era lo que yo jugaba no servía realmente era rollo de recomendaciones rollo folde a un 66 al 3bet composición apuesta manos medias hasta morirte me fue perdí muchísimo dinero yo fui al coach de Uruguay con 90.000 euros de banca más o menos y volví a casa con 10.000 también yo gamblee más de la cuenta yo cometí muchos errores esa fue una de las épocas más duras a nivel económico y tuviste miedo ahí de que se acabara todo sí ese fue mi segundo momento de más miedo ese y el de empezar en Granada con en el piso compartido y tener solamente 1.000 y 200-300 200-300 euros de costa mensual de esos dos de 90-10 uff sí cuando tenía 90 estaba jugando algo de 1.000 y tal en plan de bueno tengo 100 cajas tal pero no estaba preparado y y te hablo eso de 2012-2013 eh volvía a Granada eh recuerdo tener un coach con Fire y Verde que fue muy bien que fue al inicio de las puntos es y recuerdo se lo debe do vino después eh o sea recuerdo eh empezar a fijarme mucho en jugadores como OTB Red Baron cuando volví de Uruguay eso fue lo que me salvó el culo porque me fijé en el jugador que en aquel momento estaba ganando más en Zoom 500 que era OTB Red Baron y empecé a imitar todo lo que hacía o sea si le veía que hacía check con 8-7 en Dama 8-5 eh con posición pues yo empezaba a hacer check con 8-7 en ese flop porque a lo mejor con Daylor me invitaba a apostar o tenía la tendencia de haber empezado a apostar manos medias más de la cuenta y luego Daylor eran SPRs cortísimos que una equity tipo midperla tienes que stackear igual en un bet call en el flop por ejemplo mientras que más deep jugando con 100 ciegas jugando con 100 ciegas era un estilo de juego por flop muy muy diferente era super balufero para 100 likes era muy balufero eh y yo no tenía la capacidad tampoco de medir bien ese estilo de juego eh en ese momento seguramente pero además es que no era un buen estilo de juego para jugar 100 bebés eh y a mí me ayudó infinito empezar a mirar cómo jugaba a Otebet Red Baron en diferentes tipos de secuencias y hacer lo mejor que pude por intentar jugar como él jugaría me empecé a obsesionar con esa idea voy a intentar jugar como creo que él jugaría en diferentes tipos de situaciones eh porque eso es algo que también en el pasado me había ayudado mucho eh por ejemplo cuando yo jugaba No Limit 50 y No Limit 100 otro jugador del que me fijé mucho era Dante 63S que ahora también está haciendo contenido en la TAM y ese tío en No Limit 100 era Dios era un tío que solamente jugaba No Limit 100 ganaba 7 ciegas y era el tío más estable del mundo no tenía un mes malo nunca jamás eh yo al principio jugaba Full Ring también porque cuando yo empecé en Cash como te digo reducir varianza era una prioridad y jugar con las buenas ya era lo más sencillo jugar Full Ring era lo más sencillo para tener la menor varianza en tu juego entonces yo jugaba Full Ring al principio eh y fue y me pasé a Short Handed a Six Max con las puntos entonces eh hubo diferentes personas a lo largo de 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 como yo que decía como jugador de las cuales me fui fijando fui cogiendo cosas e intentaba entender vale ¿cómo jugaría Firey aquí? ¿cómo jugaría Dante aquí? ¿cómo jugaría OTP Red Baron aquí? iba un poco como escalando ¿no? escalando eh personas eh hasta que fui conociendo a jugadores cada vez mejores y repitiendo ese proceso eh yo eh tiré mucho eh en ese aspecto eh del conocimiento de la experiencia de las personas que le iba mejor eso fue me di cuenta de que era importante tienes que fijarte de la gente que le va mejor o que está donde tú quieres estar y eso fue más o menos la tónica general eh pude recuperarme en las puntos muy bien eh después de eso eh gané bastante banca y entonces ya con esa confianza ganada eh y ya con el cierre del mercado punto es que ya solamente podía jugar entre españoles y tal llego a cierto punto de que me picaba el gusanillo por seguir compitiendo internacionalmente y en 2014 me mudé a Bristol eh que fue eh en Reino Unido ya el año en el que hice el Supernova Elite ya conviviendo con otros jugadores de póker también me suena algo en los foros de póker ¿puede ser que hubiese alguna prop bet o alguna cosa así o hice una efectivamente o sea las primeras igual las primeras 600.000 manos del Supernova Elite o 500.000 estaba ganando a 4 bebés o algo así y hice una prop bet a ver si conseguía mantenerse WinRate prop bet que pedí ¿cuánto volumen era el 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 Supernova Elite? el Supernova Elite era un millón cien mil manos más o menos de cash en los niveles que yo jugaba un millón cien mil manos en un año vale más o menos era eso y bueno pude completar el Supernova Elite pero estuvo muy guay conseguir eso porque en la época el Stars tenían mucho mucho appealing ¿no? en aquella época y llegar a ese status máximo un segundo perdona que más porque estás sonando ¿sí? la alerta me cago en la puta a ver si están pausadas todas no lo entiendo a ver si ahora ya vale ahora debería ir bien perdona que se suenan las alertas y pegan una hostia si las alertas son para conversaciones la alerta le doy una putada ¿por dónde iba? en Bristol con el Supernova Elite y era un millón y pico de manos ah sí y nada sí hice una prop de volumen que salió mal empecé con un downswing super de mierda de 200.000 manos o algo así y se me fue se me fue todo al carajo nada más empezar pero bueno sí más otra experiencia más que también me ayudó a darme cuenta ¿no? de que la de que podías tener quizás pues eso 600.000 manos a cuatro bebés y eso no significaba que mi Winray fuera a cuatro bebés en aquella época realmente no lo era en aquel momento ¿no? y entonces después de Bristol ya también después de pasar un año en Reino Unido brindando como un animal ya con la banca que había podido conseguir con el Supernova Elite y con y con ese año que dentro de lo que cabe fue muy positivo o sea metí pues eso muchísimo volumen mucho dinero los bonos del Supernova Elite no sé si eran 100.000 pavos adicionales aquel año mis compañeros de mi compañero de piso en aquel momento estaba hablando de la de la idea de irnos a Tailandia porque él ya había estado y le parecía un sitio muy divertido y demás entonces nos fuimos en 2015 a Tailandia él y otro colega más y estuvimos por Tailandia en 2015 en aquel año ya empecé a grindar menos y empecé a centrarme más en estudiar empecé a meterme en el mundo de los solvers y todo eso y estuvimos por allí tres, cuatro meses luego ya me eché una novia coreana fui a Filipinas a vivir con ella un tiempo y luego a Australia un año a Corea a Australia otra vez rompimos Macao Japón por primera vez Canadá Japón, Canadá estuve en Canadá varias veces ¿en esa época te molaba tanto el rollo Japón o todavía no era una localización que te gustase demasiado hasta haber conocido Japón lo conocí por primera vez creo que en 2016 o 2017 2016 creo fue en plan de fui tres meses en 2016 y me gustó mucho o sea fue un fue un destino al que fui y me llamó muchísimo la atención nunca nunca me quedé en Japón porque me interesara el tema del anime o cosas de este estilo no vine a Japón digamos con estas expectativas que viene la gente que le mola todo ese rollo sino simplemente me moló cómo se sentía todo me sentí muy cómodo me gustó mucho el ambiente en general lo bien que funciona todo lo tranquilo que se está lo rico que está todo que no hay gente gritando por ningún sitio paz se sentí mucha paz y quise volver a sentirlo en comparación por ejemplo a un a un canadano que ya cuando yo estuve en Canadá había gente por las calles esperando voces eso fue después de de Japón tres o tres meses creo fui seis meses a Canadá y luego volví a años después por ahí donde empecé el canal de YouTube efectivamente eso fue la segunda vez que estuve en Canadá fue cuando empecé el canal de YouTube vale es que lo tengo un poco por no no fue la primera fue la primera empecé es verdad es verdad empecé la primera vez que fui a Canadá empecé en YouTube ¿cuánto tiempo estuviste en Canadá? seis meses y ahí estabas ahora ya entramos en lo que la mayoría de la gente conoce que es cuando te hiciste más público porque pues un año antes o dos años antes harías la entrevista con pareja de ases pero es algo que tampoco traspasaba lata ni mucho menos la vida en Canadá tú estabas con más gente estabas más tipo ermitaño no yo estaba solo ermitaño vale y para que me gustaba de Canadá el horario de trabajar por la mañana en horario nocturno europeo me parecía un horario sano igual que ahora hay mucha gente en México que les gusta trabajar desde México por el horario ¿verdad? lo mismo Canadá tiene un horario parecido yo estaba en Vancouver tiene un clima muy bueno te decía antes Vancouver yo cuando ya estaba algunos problemas tenía ¿sabes? hay muchos homeless por la calle además gente gritando sola en plan gente loca con problemas mentales y es una pena porque he estado viendo documentales ahora de que se les ha ido la criminalidad un 50% arriba hay campamentos de homeless y tal por las calles donde yo vivía yo vivía en una calle se llama Granville Granville Street y ahora es peligrosa flipante ¿y cómo es que te da por qué es lo que pasa por también cada uno es sus propias circunstancias entonces en función de cómo hayas vivido tu vida eres más o menos adverso a irte al cine solo y es una cosa que nunca he hecho y tengo amigos que lo hacen que es su plan de domingo en plan se cogen sus palomitas y tan ricamente se ponen a ver su película en un cine ¿qué pasa por tu cabeza? ¿qué es lo que te empuja a irte tú solo a Canadá? es que es una cosa que no haría en mi puñetera vida o sea me costaría muchísimo yo creo que progresivamente con el paso de los años le fui perdiendo el miedo a estar solo de hecho ya en Granada nada más mudarme por primera vez empecé a vivir solo en Granada lo que pasa es que tenía gente a mí alrededor que conocía y demás entonces ese tipo de cosas como que te preparan poco a poco para sentirte cómodo yéndote solo a un país extranjero no fue un problema nunca irme solo a vivir a Canadá o irme solo a vivir a un Japón o a muchos otros sitios en los que he estado y siempre me he sentido bastante cómodo estando solo en general siempre he sido una persona que me gusta tener tiempo para mí mismo es más si yo estoy constantemente rodeado de gente me siento ahogado quiero irme me gusta estar con gente pero no constantemente entonces también yo tenía en aquella época muy metido en la cabeza el tema de que me quiero dedicar al póker a tope y no quiero distracciones entonces no me costaba justificar la idea de estar completamente solo porque sabía que si no tenía nada mejor que hacer iba a estar o estudiando o jugando prácticamente todo el tiempo ¿y era para ir indefinido con lo de Canadá? no, no no era indefinido era planeado dos o seis meses eso lo veo diferente eso podría hacerlo yo creo cuando sí sé que tiene un final ¿y por qué seis meses? porque era lo que podía estar con el visado de turista vale ¿y tenías elegido el siguiente destino? cuando me fui a Canadá no pero quizás en el durante de Canadá pues decidí que quería volver a un Japón por ejemplo ¿y cómo es la vida de llevar todo a rastras en plan de tu maleta porque tú tienes que llevar el setup tal o bueno imagino que te vas comprando mesas en cada sitio o llevas todo en dos maletas llevas toda tu vida en dos maletas o cómo es el ir cambiando todo de sitio porque eres una pátrida realmente o sea no como que te vas eres un nómada a ver al principio era soportable yo recuerdo que o sea ya precisamente por ese tipo de experiencias me di cuenta de que era muy importante controlar mucho la cantidad de posesiones que tenía porque si vas a tener que cargarlas en cada mudanza tienes que hacer mudanzas que puedas cargar entonces por ejemplo yo recuerdo comprar no sé si fue en dos mil dieciséis en dos mil dieciséis compré el Mac Pro de Apple que se le puede instalar Windows que era el pequeño el marrón que lo tengo ahí de hecho dentro de una armada Apple antes tenía el bootcamp que podías meterlo de manera nativa el Windows que se molaba mucho entonces el único ordenador pequeñito que existía que fuera mínimamente potente que tenía 64 gigas de RAM que le puse era ese entonces yo con ese pequeño ordenador me daba para estudiar póker y para jugar razonablemente bien en la época varias salas y viajaba con ese ordenador siempre en la mochila porque también la primera vez que fui a Tailandia me mandé un ordenador o la primera vez que fui a Reino Unido no me acuerdo en cuál viaje de los dos y me llegó reventado me reventaron un ordenador de caja ¿sabes? me lo llegó roto completamente y de esa experiencia aprendí que enviar el ordenador no era seguro internacionalmente lo iban a tratar como la mierda y era probable que se rompiera por lo tanto empecé a entender que era importante el tema de la portabilidad y de la seguridad de cargarlo yo en mi propia mochila y aparte de eso pues eso controlando la cantidad de ropa que tengo y demás y cuando llego a los sitios pues yo ya conocía la mesa de Ikea que siempre compro la silla de Ikea que siempre compro y era como un gasto que siempre tenía un par de veces o tres al año en cada sitio que iba tenía que hacer el coste de eso por ejemplo la segunda vez que fui a Vancouver pues recuerdo que los dueños de la casa anterior me guardaron el escritorio y la silla así que ya no tuve que comprar un escritorio y una silla a veces tenía ese tipo de momentos en los que a lo mejor me podía ahorrar el coste de algo porque recuperaba el acceso a una cosa que previamente había comprado pero la mayoría de veces tenía también muchos costes adicionales de eso ahora por ejemplo he descubierto que se han puesto muy de moda los espacios de co-working y tal ahora que he estado buscando oficinas en Tokio y demás y a lo mejor si tuviera que empezar a hacer todo eso de cero a lo mejor me pillo una oficina privada en un co-working que las puedes pillar y no son tan caras como parece a veces bueno depende del sitio por supuesto ¿y qué cagadas gordas cometías que tú veas en plan mirando al pasado por ejemplo al irte a vivir a Canadá esos seis meses en plan qué cagada que dices ahora madre mía que regada esto como fui tan imbécil de hacer esto otro de no mirar esto de no comprobar tal no recuerdo nada que te sepa decir que fuera un o sea era simplemente una experiencia en la que estaba allí solo vas conociendo gente por supuesto y demás pero como también tiendo mucho a estar a mi bola como es natural porque soy así ya te digo tenía pues mis rutinas ¿no? tenía iba mucho a un restaurante que se llama Dicker que me encantaba tío y me encantaría poder ir también lo de cenar solo también es una cosa que yo creo que no he hecho en mi vida o sea lo de cenar solo en un restaurante me refiero creo que no lo he hecho nunca ir al cine solo yo nunca lo he hecho creo por ejemplo pero cenar solo constantemente claro en plan de me pego una currada que flipas hoy y me voy a dar el premio de irme a comerme un steak con una patata asada mayonesa trocitos de cebollino y bacon y a disfrutar de la vida vamos me ponía me pegaba unas cenas muy ricas la verdad allí en allí en en Canadá comiendo carne por ejemplo que se comía muy bien y también muchas veces en casa por supuesto cocinaba mucho en casa también pero pero sí esta cosa de ir a cenar fuera y tal 100% porque era porque cuando estaba solo y tal era importante tener esos momentos o desayunar fuera por ejemplo era importante tener esos momentos en los que veo la luz del sol y veo a la gente moverse a mi alrededor porque me gusta vivir solo pero no me gusta estar completamente solo por eso siempre me ha gustado vivir en ciudades en el centro me gusta vivir en los centros de la ciudad es interesante eso o sea no te gustaría por ejemplo vivir en el campo no en una organización tipo en el campo o así y tal no no va conmigo me gusta estar solo rodeado de gente y en algún momento de estos en Canadá y demás has tenido el miedo de acabar muy solo en plan de de que todo el mundo vaya en sus pequeñas ciudades montando sus núcleos de familias de amigos de hijos de amigos de yo que sé que vayan cada uno formando sus vidas y tú quedarte como muy apartado de todo el resto ¿ha habido miedo a eso? ¿era algo que te importaba? ¿que no te importaba? si es que ha pasado eso concretamente no no tenía nada de eso en la cabeza pero sí que es cierto que por ejemplo yo creo una buena parte de lo que me animó a hacer vídeos de YouTube al principio era el aspecto social de de eso es decir me aportaba estando completamente solo empezar a subir algunos vídeos de YouTube y ver que la gente comentaba y demás me acompañaba luego se convirtió en una distracción mucho más grande de lo que yo hubiera imaginado pero parte de los comienzos parte del motivo de que empezara a hacer vídeos en YouTube era porque me acompañaba 100% además y hay una cosa que está muy guay de la comunidad de póker que seguramente también te sorprendería es el hecho de que tú subes algo y como el Twitter de hoy ha estado muy calentito pero el Twitter de póker lo que me da es que es un micromundo como alejado de todo el resto de Twitter de todo el mundo la gente ve Twitter como un sitio de gente random de una política una economía un hater uno de otro tal uno de videojuegos uno de no sé cuántos un troll pero en el mundo del póker es como que tenemos una propia red social como que es un foro súper interactivo que se renueva constantemente y a la que creas algo de contenido tienes a yo que sé alguien que tiene 60 seguidores en Twitter crea un blog sobre cómo ha pasado a jugar no limit 50 o sub un video en YouTube de tal oye igual tiene 300 visitas que eso no pasa en cualquier lado que eso en el póker o te retuitea uno o tal es muy fácil empezar yo creo difícil que te vaya mal bien perdón pero es fácil empezar yo creo yo creo que tienes razón en eso creo que es cierto que el póker hay mucha gente que quiere sentirse acompañado en el proceso de llegar a algo si tú ves a una persona que está haciendo lo que tú quieres hacer es probable que le quieras seguir es probable que quiera saber cómo piensa todas estas cosas o sea tú sin ser nadie subiste el video ¿cuántas visitas tuvo el primer video? ¿o no te acuerdas? 200 200 algo así que no es tan poco para YouTube o sea que parece que es una tontería pero conseguir en un video 200 visitas en un canal completamente nuevo oye es que te da el te da una pequeña o sea es como una bola de nieve que se va haciendo cada vez más grande cuando tú empiezas teniendo cero o sea o uno o dos visitas de tus dos amigos es muy complicado que salvo que seas razonablemente bueno nada más empezar comunicando o haciendo contenido cosa la cual la mayoría no somos que aprendemos sobre la marcha ¿verdad? hay gente que yo he visto tío que han subido 10 vídeos y ya tienen 2 millones de seguidores ¿por qué? porque el primer video era un banger el segundo era otro banger el tercer otro banger y cuando te das cuenta que han Lord Draug o sea cuando Lord Draug es fantástico se me viene a la mente otro en habla inglesa no me acuerdo de su nombre pero también bestial que hace documentales o sea hay gente que te sube una puta obra maestra así de entrada y dices este tío le sigo porque es que es increíble ha subido 2 vídeos y los 2 son la polla pues el tercero también será bueno en cambio si eres una persona que tiene un recorrido más pequeñito más escalones pequeños pues vas más lento o sea tienes que ir mejorando poco a poco y vas construyéndote tu red social digamos o tu canal muy poquito a poco y viendo la gente cómo vas mejorando y el canal pegó un cambio muy gordo porque al principio era más tipo entradas de videoblog de comentando compartiendo la pantalla o algo de eso y hubo un vídeo como a partir de no sé si sería el quinto o así que ya te pusiste un poco más modo blog fue porque no tenías los números que esperabas o porque viste o te aburriste lo que estabas haciendo no te gustaba mucho y dijiste me apetece hacer otra cosa saliendo por la calle y tal en aquella época los números no eran algo que estuvieran en mi cabeza 0% a mí me motivaba mucho por ejemplo el contenido cuando yo me inicié el contenido que hacía Casey Neista y también el contenido que hacía un youtuber que es John Olson creo que era ex exquiador profesional y tal y tenía mucha calidad de producción en los blogs que hacía mucha cinemática y tal entonces yo quería hacer las cosas que me gustaba ver en Casey Neista por ejemplo ese tipo de transiciones estoy aquí ahora estoy allá y te muestro cómo me hago un café pero luego estoy yendo a no sé dónde tal empecé a usar eso un poco e intenté compartir más allá de lo que era yo como jugador de póker porque en los primeros vídeos pues hablaba de temas de bueno yo soy jugador de póker hago esto me gusta esto de aquí o pienso esto del póker de esta manera al principio cuando hice los primeros blogs de de blogs de salir a la calle cosas de este estilo fueron muy mal recibidos vamos había o sea yo sentía que había muchísima cantidad de personas que me decían que dejara de hacer el ridículo que yo no valía para para eso porque obviamente mis vídeos no eran gran cosa en aquella época haciendo eso o bien había gente que o bien había conseguido a lo mejor una audiencia de 200 300 400 personas que veían los vídeos a menudo y esperaban y esperaban ver cosas que les aportaran querían aprender querían dinero tips querían tal lo típico sí querían cosas relacionadas con el póker que les aportaran valor y claro yendo yo a dar un paseo por la calle y mostrarles vivo aquí agua acá no les interesaba no les aportaba entendían que no les aportaba valor y como el contenido no era gran cosa tampoco a nivel de contenido como si como tal porque no me lo curraba tampoco muchísimo era en plan de muy improvisado todo pero le ponía cariño por supuesto pues eso recuerdo una época en la que fue muy mal recibido el cambio muy muy mal recibido me decían nunca vas a a llegar a nada haciendo este cambio solamente vales para el póker no nos cuentes tu puta vida hubo muchísimo eso pasa mucho en el póker yo creo eso pasa pasa bastante la gente quiere realmente tips para hacer más dinero en las mesas porque para blogs o para otra cosa dice pues ya tengo a este tipo sabes yo lo noto un montón yo me pongo a hablar en Twitch por ejemplo de algo que de repente me interesa de economía en un momento dado y tengo la mitad de la gente y realmente lo pienso y te dicen si te dicen ponte a jugar vas a jugar o no digo yo tío estoy hablando de otra cosa un poco de ese respeto si tú hablas de un tema que no es de lo que esperan que hables te van a decir cállate la puta boca tú de lo que tienes que hablar es de póker o si yo por ejemplo hago un blog de tenis me van a decir no me toques los huevos con el tenis yo te sigo porque me interesa ver otras cosas me interesa he tenido gente que cuando he dejado de vivir en Tokio me han escrito mensajes en plan de yo te seguía porque haces vídeos en Tokio pero a mí todo lo que hagas a partir de ahora me importa una mierda vete a la mierda comentarios así hay como una especie como de te estoy haciendo un favor viéndote y no se dan cuenta que el cliente son las empresas que se anuncian no es el que ve los vídeos en Youtube eso es algo que la gente yo creo que no entiende en la situación laboral tú y la persona que está viendo ahora mismo esta charla y yo somos usuarios de una plataforma pero el cliente y el proveedor del servicio es Youtube o es Twitch en este caso y el cliente son las empresas que se anuncian el resto somos usuarios de una plataforma de una red social y se creen muchas veces que que tienen algún tipo de oye que te estoy viendo y dices tú hay que ver cuentas pues no me veas es que pero hay mucho de eso sobre todo cuando eres pequeño cuando eres un creador de contenido pequeño también te los tomas más en serio porque como eres consciente de que no te sigue mucha gente pues cada persona es más valiosa claro si tú le dices eso a un Rubius te dirá el Rubius claro vete a la mierda tengo a 3 millones de personas más no te necesito o sea ese tipo de comentarios son ridículos cuando se los dices a un Youtuber grande pero no lo son cuando se los dices a una persona que tiene 400 visitas ahí te lo tomas más en serio y bueno aún así es que a mí lo que me motivaba era eso a mí me motivaba o sea si yo hacía vídeos en Youtube era porque me apetecía hablar de cosas que no eran de póker de hecho era algo distinto a mí me encanta el póker y todo eso pero no es mi objetivo gastar mi tiempo en explicarte póker a ti a cambio de 500 visitas en Youtube que me da 2 céntimos no me interesa no era o sea yo quería realmente compartir cosas que me hiciera ilusión compartir hacer vídeos que hostia voy a mostrarte un ramen que me encanta tío aquí en Tokio y me apetecía hacer un vídeo cutre mostrándote un ramen que me encanta aquí en Tokio o cosas de ese estilo y así es como empecé a hacer vídeos en Youtube y el primer hitazo digamos fue el All Stars que fue en Canadá ¿no? sí en Canadá en aquel año no recuerdo exactamente cuáles eran las condiciones de participación pero no sé si era algo rollo de que si el año anterior habías ganado 100.000 pavos o algo así Póker Stars te dejaba participar en el All Stars que era una especie de home game en el que estaban invitados pues unas pocas personas creo que había Rake o no había Rake no me acuerdo yo creo que sin Rake puede ser que no hubiera Rake no estoy 100% seguro hombre si no puede ser que si hubiera ¿sí? lo que era una putada es que claro como solamente podía participar gente que hubiera ganado una cantidad determinada de dinero no había ningún recreacional es decir era un entorno bastante duro pero lo que ponía Póker Stars era igual un primer premio de 17.000 dólares o 20.000 euros o una mierda así no era mucho para los ganadores simplemente era algo que estaba guay porque yo ya desde 2015 y 2016 sobre todo había pasado dos años por primera vez trabajando con Solvers y demás había pasado esos dos años aprendiendo a hacer cosas que no entendía me di cuenta de que OTB Red Baron estaba construyendo su juego con Pio Solver y demás porque hostia lo que hacía OTB Red Baron que le había mirado tanto coincidía con las recomendaciones de un Pio Solver o cosas de ese estilo empecé a crear ese tipo de asociaciones y digo hostia esto es la polla tengo que hacer yo exactamente lo mismo y fueron pues unos años en los que por primera vez utilizando Solvers y demás en 2015 empecé a poco a poco ir mejorando como jugador empecé a o sea yo era un jugador que en 2016 por ejemplo tuve muy muy buenos resultados los compartí todos en Youtube además creo que están por ahí y fue empezar a jugar refestear o sea te hablo de estar ganando a 6 bebés o 7 jugando mesas razonablemente decentes y ya en aquella época refesteaba un poco más de lo que me convenía empecé a refestear 3 más y empezar a ser pasar a ser un jugador de menos 1 a break even y so facto en el momento exacto en el que hice ese cambio es decir era un monstruo completamente diferente enfrentarte a Rex en mesas que no que no había recreacionales en ellas y empezar a competir contra la gente que se atrevía a jugar esos entornos y pasé aprendiendo a competir en esas mesas los siguientes 2 o 3 años de mi carrera prácticamente tomé la decisión de no importarme jugar contra recreacionales y metí más de medio millón de manos solamente desde refesteo desde 500 hasta 2000 y un pelín de 5000 pero muy poco cometiste y eso fue lo que sí no dime no no eso cometiste muchos errores a la hora de empezar con los solvers porque yo el recuerdo que tengo de yo cuando empecé solvers sería no sé 2016 o así o sea me acuerdo de cosas que hacía que digo pedazo de retrasado ¿sabes? en plan de que pérdida de tiempo de en vez de coger hacia donde está girando el viento quieres ver exactamente el cómo que está cogiendo tal e intentar aprenderlo sin saber muy bien el porqué que eso es como el peligro que tienen tenían creo que ya hoy en día se utilizan de puta madre los solvers en esa época que es como te parecía que te daban la solución magnífica y a saber cómo estaban construidos los árboles en esa época porque al final un solver es un random al poker lo que pasa que tú le das unos inputs y te da en base esos inputs unos outputs pero como tú la cajes con los inputs y se te olvide poner el check race que en esa época no sería algo tan extraño o pusieses que en el tour por ejemplo subiese 60% pues entonces igual en el flop no va a utilizar el tercio porque quiere meter quiere apalancar mucho antes por ejemplo pero no tiene la oportunidad de overbetear por decir algo y todo ese tipo de cosas es jodido de utilizar en eso concuerdo contigo o sea yo por ejemplo tuve una época en la que me hizo muchísimo daño usar carrun SV que fue justo la época en la que bajé de 90 a 10.000 en 2013 carrun SV es un programa que odio tengo muy malos recuerdos de ese programa porque lo usé de forma incorrecta intenté hacer cosas muy complejas con carrun SV cosas para las cuales el programa no servía porque carrun SV está de puta madre cuando juegas cap 20 veces porque los árboles se acaban muy pronto es plan de abre faulín y tal aprendes a entender con qué se paga y con qué no se paga en situaciones de stack cortos pero para el juego deep stack ni de coña o sea me costó muchísimo dinero y cometí muchísimos errores estudiando cosas con carrun SV con PSOLVER no tanto porque lo que yo hacía todo el tiempo era intentar fijarme en cómo estaba jugando que era muy bueno y compararlo con cómo jugaba PSOLVER y ver qué coincidía entonces claro empecé ese proceso de descubrir lógicas de todo y de comprender cómo debía funcionar una estrategia en una situación determinada y me encantó o sea me encantó el proceso de estudiarlo de estudiar ese tipo de cosas y era capaz de pasar muchas muchas horas estudiando porque me lo pasaba muy bien haciendo eso y aparte de eso estoy también bastante seguro de que en aquella época también me fue útil haber hecho horas de coach con Bedo porque recuerdo que él también me explicó cómo meter inputs de rangos preflop manualmente de forma mínimamente mejor me explicaba cosas del estilo de cuando tú pones el rango preflop de un rival para calcularlo tienes que asegurarte de que la zona de faroles suceda un pequeño porcentaje un gran grupo de manos porque nadie farolea siempre el forbet con A9 off por ponerte un ejemplo que hubo una época en la que se usaba muchos a mano por ejemplo para hacer forbet de farol o cosas de este estilo es decir no puedes decir que la zona de faroles del rival es justamente esta no lo sabes el póker es un juego de información completa tienes que estimar rangos poniéndole un poquito de un montón de manos que podrían ser faroles y que son zonas completamente polarizadas o cosas de ese estilo entonces más o menos creo que no hice un trabajo terrible gracias también a la ayuda que tuve de Bedo en algún tiempo y también de estar fijándome constantemente cómo se trasladaba lo que decía Pio Solver era las estrategias de gente como TBR porque estaba obsesionado con analizar todo lo que hacía ese tío y luego posteriormente de Linus también y bueno en ese sentido con Pio Solver sí que me fue bien me fue bien básicamente yo recuerdo que en esa época era como vamos imagino que mucha otra gente bueno las suscripciones ya deberían estar bien porque madre mía os podéis probar a suscribir los que estéis mirando a ver si efectivamente he conseguido quitar el volumen porque madre del amor hermoso qué horror a ver debería estar ya perfecto pero no sé por qué el streamlapse este debería ir bien yo recuerdo de utilizarlo más tipo como la prueba del algodón ¿sabes? tipo ah esto es call tal y dices tío pero si ni mirar ni siquiera el rango que te estaba bluffeando simplemente decir bueno esto es call y ya está y bueno creo que es algo que es normal porque es una tecnología nueva que que no sabíamos cómo utilizar hace pues esto estoy hablando de 2015 algo de eso o 2000 2017 2016 puede ser y es normal que se cometiese en esos errores de intentar cómo llevar como unas tablas preflop aplicadas a postflop ¿sabes? como aquí absolutamente chequeamos esto aquí y tal cuando realmente creo que la esencia al menos para mí es más bien entender pues le no bloqueo este spot le quito este check race y a ver qué capas en mi rango hostia mergeo más porque check race sea menos venga pues puedo vetear esta mano porque se ve menos tal o me blufea menos en probe que sea un poco más como lo de cejas hace tantos años como comentabas que es más escalonado para poder subir un peldaño bajar un peldaño de manera un poco más controlada que en el solver era como intentar al principio imitar a rajatabla y eso creo que fue un error muy gordo de muchos que nos podía pasar sí entiendo a lo que te refieres y bueno después de all stars ahí sí que pegaste un buen subido en el canal ¿no? no me acuerdo tío de si subía mucho el canal o no con el all stars pero después justo de all stars estabas en Japón y en Japón sí que vamos yo lo recuerdo como explosión igual no pero ya recuerdo una carilla de blogs por encima de los blogs aprendí a editar todos esos vídeos los edité yo los primeros 200 vídeos de mi canal los hice yo pero ya te digo también se convirtió en una enorme distracción porque yo hasta ese momento pues era el tipo de persona pues que me iba a vivir a países yo solo para estar hiper concentrado en una cosa pero mi deseo de hacerlo mejor que hasta ese momento lo había aplicado únicamente al póker esas ganas de mejorar constantemente y demás pues empecé a aplicarlo también a hacer vídeos y esto pues bueno una decisión muy arriesgada la verdad de hecho ni siquiera fue una decisión consciente que hiciera al principio sino fue una cosa más como que me la encontré de cara fue una bola como que me fue creciendo en la cara hasta que ya cuando era muy grande decía que hago con esto sabes lo que te digo porque yo nunca tuve la intención de ser un youtuber cuando yo empecé a hacer vídeos en youtube creo que no la tenía la verdad si miro atrás creo que no la tenía pero si que tenía el deseo de hacer vídeos cada vez mejores entonces bueno yo aprendí a editar mis propios vídeos y tal cosa la cual pues bueno si te quieres dedicar a ser youtuber está de puta madre pero si te quieres dedicar a ser jugador de póker es una putada porque yo a lo mejor jugaba una sesión en el pasado y cuando jugaba la sesión tenía todo el tiempo del mundo para estudiarla para ver que he hecho a ver si he cometido errores aquí allá pero empecé a pasar mucho mucho tiempo preocupándome de contar la historia y luego crear la historia y producir la historia y subir la historia y hacer a la gente disfrutar con eso y el feedback de esa historia de que has perdido de que has ganado de que has hecho tal es muy heavy eso y tuve la suerte también de que en los primeros tiempos de mi blog y tal me fue razonablemente bien también además tuve diría que varianza positiva seguramente para el nivel de concentración que tenía que no era el mejor es decir todo eso ayudó también dirías que una putada gorda que pasa en el póker muchas veces creo es cuando entra otra pasión es decir que es como un amante que es como un hostia solo existía en mi vida el póker y de repente criptos de repente ser youtuber o streamer o tal y lo que le pasa a mucha gente que tiene solo el póker y de repente dice hostia pues que a mi me flipa lo que acabo de decir me flipan las criptos y encima también gano dinero y te sientes raro porque dices si yo era jugador de póker no me tiene que solo gustar el póker tengo un montonazo de sentimientos encontrados con este tema es decir tengo un montón de pensamientos que ni siquiera aún he conseguido ordenar al 100% o sea tengo un montonazo de cosas en la cabeza cuando me hablas de esto porque por un lado por ejemplo yo ahora siento un enorme deseo de ganar el tiempo que tenía antes de ser youtuber por ejemplo porque me siguen encantando el póker y me sigue encantando aprender y tengo un gran deseo por dedicar tiempo a ello y al mismo tiempo tengo un gran deseo por seguir siendo lo que soy en youtube también por seguir haciendo buenos vídeos ayer estuvimos cuatro horas reunidos por zoom mis editores de los blogs y yo porque decidimos mirarnos todos los vídeos que hemos hecho en los últimos dos años y así a rápida vista vamos mirando en qué puntos de los vídeos la gente le ha gustado más y demás viendo las gráficas las stats de youtube y demás y analizando qué hemos empezado a hacer mejor por ejemplo ahora en Bahamas que he separado las explicaciones de manos de los vídeos ahora explico menos manos y demás y me centro más en transmitir la experiencia de jugar cuento las manos pero no las explico o cuento cosas pero no me voy a explicarlas porque me he dado cuenta de que eso castiga la retención de los vídeos o hace el canal más de nicho y a lo mejor pues cojo ese ahora también por ejemplo estoy grabando la narración de todas las manos y voy a subirlo como un contenido de estrategia diferente al otro canal en plan de los separo tal efectivamente o sea lo que has hecho completamente que ha sido como una extisión de decir ceros vlogs vais a tener más masa por así decirlo más vlogs de viaje vais a tener contenido que le pueda gustar a la pareja del jugador de póker que me está viendo básicamente por así decirlo o cualquier persona que le interese viajar incluso que aunque no tengan ni idea de póker pueda disfrutar de ese canal y ceros vlogs es el más dedicado o tema enseñar póker o tema relacionado con la escuela ese tipo de cosas de te gusta el póker vas a ver este pero en el otro es más como más abarcar más ¿no? ceros póker es un canal en el que no me preocupo de explicar cosas que no sean del interés del gran público subo cosas que me pero también me preocupo quizás cuando editamos las sesiones de póker online y demás estamos intentando aprender también a hacer ese contenido atractivo para que la gente pase un buen rato como a mí me gusta por ejemplo verme a un jicaro jugando al ajedrez mientras que me como el almuerzo pues hay gente que le gusta verme a mí jugando un poco al póker una sesión resumida de 20 minutos mientras que está en su trabajo y le apetece descansar o a gente que está aprendiendo póker o lo que sea es jodido porque no hay líderes en eso a quien imitar entre comillas o sea estás un poco o sea tampoco abriendo el camino porque hay mucha gente haciéndolo pero la dirección de cómo hacerlo bien yo creo que de momento no está no se ha encontrado de cómo transmitir bien los streams de póker por ejemplo estamos tratando de aprender mi equipo yo a hacerlo bien estamos en ese proceso de detectar las cosas que no funcionan y hacer cosas que sí funcionan pero dentro de todo eso ceros póker es un canal en el que me preocupo un poquito menos que en el canal de blogs de lo demás y el canal de blogs quiero que sea un canal en el que va a haber póker por supuesto pero es la parte del póker que todo el mundo es capaz de de comprender no es la parte del póker en la que tienes muchos trozos de los vídeos que no te interesan si no juegas al póker y de esa manera o sea porque yo siento que en el punto ideal que había llegado creando vídeos y demás cuando llegué cuando llegué más o menos a la zona de los 190.000 suscriptores noté que los vídeos que subías y contenían explicaciones de manos no hacían que el canal creciera apenas nada y notaba una lucha entre dos audiencias una que quería una cosa y otra que quería otra no lo expresaban abiertamente la gente apreciaba los trozos de los vídeos que les gustan pero por la forma que es youtube si la retención de audiencia de tus vídeos no es la polla no vas a ser recomendado a nuevas personas te quedas un poco clavado teEDo i Gracias por ver el video.